Una jueza sentenció a 46 años y 8 meses de cárcel a Efraín García, quien en 2014 realizó un ataque con ácido a Carmen Sánchez en el Estado de México. Tuvieron que pasar 9 años para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México emitiera esta sentencia, la cual es considerada histórica, lo anterior debido a que es la primera vez que en México se da una condena por un intento de feminicidio con ácido. Efraín García, quien es el agresor de la víctima, así como su expareja y padre de sus hijas, estuvo prófugo durante 7 años y fue detenido hasta el 2021. La víctima creó la Fundación Carmen Sánchez, el cual es un hombre para apoyar a las personas que al igual que ella fueron víctimas de un ataque con ácido en México.